¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Albioli y Fabio merecen una palabra porque no juegan hace mucho tiempo y están lesionados tanto tiempo y regresan a un partido de gran exigencia por el fútbol directo del adversario y han hecho un muy buen partido. Y los otros, de un modo general, tampoco tengo ningún nombre más porque me parece que estos dos hay una razón para que los nombren. La otra gente, de un modo general, ha cumplido. ¿Qué le parece el partido que ha hecho el Real Madrid en ataque? El Real Madrid en ataque. Aquí sabemos que no es fácil de crear. No es fácil por el modo como juega el adversario. Hemos creado lo suficiente como para marcar. Hemos creado lo suficiente para marcar sin crear mucho y sin tener muchas oportunidades. Hola, Mr. Álvaro de la Rosa, Diario As. Quería saber cómo explica la afición que con solo una vuelta mañana pueda estar a 18 puntos del primero. No quiero explicar. Es una explicación lunga. Es una explicación que empieza en primera jornada. En las primeras jornadas han pasado cosas de que no quiero hablar. Y después, cuando la diferencia es grande, un equipo juega sin presión y el otro equipo siente que ya no consigue llegar, son cuestiones motivacionales. Pero lo que ha pasado en los primeros cinco, seis, siete partidos, me merece la pena hablar. Buenas noches, Mr. Javier Herrerae de la cadena SER, aquí a su izquierda. Aquí estoy. Quiero preguntarle si Iker Casillas vuelve a gozar de su confianza para los próximos partidos. ¿Quién va a jugar en Valencia, en la Copa y en la Liga, si Iker o Adán? Me gustó el partido de Iker contra el Celta. Ha hecho lo que tiene que hacer un portero, que es dar puntos a su equipo. En este caso, no se trataban de puntos, pero sí trataba de una eliminatoria. Y ha hecho lo que tiene que hacer un portero de un club grande, que es parar en la hora de la verdad y ayudar a su equipo a pasar. Contra el Celta me ha gustado mucho. Hoy prácticamente no ha tocado en el balón. Pero se puede decir que en estos dos partidos el equipo ha estado defensivamente bien y él ha acompañado el juego positivo de su equipo. ¿Contra Valencia va a jugar o no va a contra Valencia? Es que la pregunta es esa, si va a contra Valencia o no. Es pronto para responder. Hacemos la última pregunta, por favor. Señor Mourinho, ¿qué tal? Buenas noches, Antón Meana, Radio Marca. Usted ha dicho al menos públicamente que no quiere que el equipo tire la liga, pero la imagen de hoy no ha sido buena. ¿Le preocupa que sus jugadores tiren la liga y el Madrid termine a más de 20 puntos de liderato? Es su opinión. Yo he preguntado nada más. ¿Le preocupa? No, usted ha dicho que la imagen no ha sido buena y yo respondo que es su opinión que es diferente de la mía. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.